¡Guapo! 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 Pero tenemos este problema de extremismos en Cataluña, claramente en España también lo tenemos con la ultraderecha. Tenemos también un problema de provisionalidad, de precariedad en la formación de gobierno, que nos ha llevado a una repetición electoral el próximo domingo. Y tenemos también la necesidad, la urgencia, yo diría, de responder a muchos de los problemas que realmente afectan a los catalanes y al conjunto de españoles, que son los problemas vinculados con la desigualdad, con la precariedad, en definitiva con la justicia social. Por eso, amigos y amigas, el próximo domingo votar al Partido Socialista va a significar tres cosas. La primera, que haya gobierno. La segunda, frenar a los franquistas. Y la tercera, tener un gobierno progresista que luche por la justicia social de todos los españoles. El socialismo catalán y el socialismo español somos la esperanza de Cataluña y de España. Así que arriba, a votar el próximo domingo, a ganar las elecciones en Cataluña y en España y a gobernar los próximos cuatro años. El futuro es nuestro. A por ello, amigos y amigas. ¡Gracias!